¡Suscríbete al canal! Signo muy interesante. Bueno, para aquellos que creen en esas cosas. Lamentablemente, gente, ayer fue horrible lo que pasó en Yabucoa. Ya han muerto tres personas de esta terrible masacre que se convirtió en gente. O sea, están en una actividad de softball. Escuche esto, en una actividad de softball para beneficio de un paciente de cáncer, sacando fondos para este paciente de cáncer. Están jugando softball y de repente llegan tres mozalbetes y empiezan a disparar al garete, a todo el mundo, hieren a seis personas, asesinan a otra persona, entre ellas una niña, una niña de 10 años que recibió un disparo en la boca. Mira, ahí está gente, parte del reportaje. Increíble, en pleno parque de softball. Se escucharon más de 100 disparos, según testigos, que estuvieron por allí. Usted se imagina, mire gente, yo estaba ayer en un juego de pelota en Juana Díaz, con la gente de Juana Díaz, la gente del equipo de la prensa, con el cual yo juego, la prensa de Puerto Rico, contra el equipo de Sunshine, haciendo una actividad precisamente de recaudación de fondos para la Fundación Palillo Santiago. Y estábamos jugando allí de lo más cool. O sea, entonces, en las gradas de usted, viendo el juego, saludando, dándose la frita a los que se la estaban dando, un refresquito. Y de repente, se forma una balacera, pero de... O sea, por nada. Por nada. O sea, ¿por qué razón dicen que había alguien allí que estaba metido en problemas, una tarjeta? Mire, independientemente de... O sea, hay que tener el corazón de piedra para uno ver a alguien a quien uno quiera hacerle daño en el medio de un juego de softball de toda la comunidad allí, y que tú empieces a dispararle allí. Esto es otra cosa, esto es otro nivel. Y yo no sé cuál es la estrategia del gobierno... ¿Cuál es la estrategia? No. Ah, es que no hay plan. Pues ya saben, los nietas, los nietas son las estrategias anticrimen del gobierno. Los nietas enviaron una carta diciendo, esta es la que hay, nosotros nos vamos... Si ustedes hacen esas barbaridades, aquí adentro, le vamos a dar para abajo. Pues, eso fue lo que dijeron los nietas. Así que, los muchachos... Oye, parece que los nietas ya tampoco tienen tanta fuerza como antes, porque antes los nietas decían algo de aquí, la gente. Ya no se asustan los criminales. Lo brutal de todo esto, gente, 20 asesinatos en el fin de semana, de los cuales 12 fueron menores de 28 años. O sea, niños, jóvenes, chamaquitos, matándose en la calle. Voy a hablar con Pierluisi de este tema, pero antes quisiera así decir lo siguiente, y es que refirieron al Departamento de Justicia, al director de campaña de Luis Fortuño, al licenciado Ángel Sintrón. Lo han referido porque un representante del PNP, Betito Márquez, Betito Márquez refirió, dijo, mire, este Ángel Sintrón, chanchulló, mandó a destruir evidencia que nosotros le mandamos a pedir por una investigación de millones de dólares que está manejando Cosec. Ese que usted está viendo ahí es Ángel Sintrón, es el director de campaña. Le decían que ir cajita por aquella famosa vez en la que dijo que tenía una evidencia y que la tenían en una cajita, y cuando fue a buscar la cajita, nunca encontró la cajita y tampoco encontró la evidencia. Así que, cosas que pasan. Así que, vamos a ver en qué parte termina todo esto. Obviamente, tengo muchas otras noticias que tocar, pero voy a invitar allá al comisionado residente, Pedro Pierluisi, que le queremos sacar el mayor tiempo posible. Señor comisionado residente, licenciado, exsecretario de Justicia, Pedro Pierluisi, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, voy a empezar con lo siguiente. 20 asesinatos en un fin de semana. ¿Cuál es la estrategia anticrimen, Pierluisi? Mira, es una cuestión, es multisectorial, o sea, el crimen no se va a resolver meramente con más policías en la calle. Yo sé la solución, yo sé la solución. El estatus. El estatus, eso es lo que dice Pierluisi, hay que resolver el estatus y se resuelve la criminalidad. Bueno, pues el estatus tiene que ver, yo he estado dando la batalla consistentemente para que a Puerto Rico se le asignen más recursos las agencias federales, porque esto es una responsabilidad compartida, la lucha contra el crimen, entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal. Y si tú comparas los recursos que tiene Puerto Rico con los demás estados, ves que aquí tenemos menos. Bueno, sacan la cuenta por población, el número de agentes de ley de orden, y yo llevo esa cruzada, así que ahí te lo atea ahí. Y en todos los temas, en la salud, no tenemos la misma ayuda federal, los mismos fondos federales que tendríamos si fuéramos estados. Tampoco es el caso en las carreteras. Debe ser porque los estados pagan contribuciones federales y nosotros no pagamos contribuciones federales. Además que tienen más población. Obviamente si tienen más población va a haber más recursos, porque ni modo que nos den los mismos recursos nosotros que a California con 50 millones de habitantes. Sí, pero cuando tú comparas, por ejemplo, un estado como Kentucky, lo que reciben fondos federales, que tiene una población similar a la nuestra y nosotros, es más del doble, fácilmente el doble. Y tú hablaste de contribuciones. Mira, pues habría un periodo de transición si se logra, si el pueblo pide la estabilidad como yo espero, pues habría un periodo de transición, eso no va a ser de la noche a la mañana, esto puede ser seis años, ocho años, en la que gradualmente recibimos más fondos federales y de igual manera gradualmente los que pagarían, que sería la gente que obtiene mucho dinero porque las contribuciones federales... Que ganan 30 mil dólares o más en Puerto Rico. Sí, las contribuciones federales no le aplican a la gente humilde o de escasos recursos, ni de ingresos moderados. Las corporaciones tendrían que pagar, pero eso sería después de un periodo de tiempo. Pero señor comisionado residente, mire, yo le pregunté a mi gente en Facebook, el problema principal de Puerto Rico es el estatus, ¿estás de acuerdo? Sí o no. La gente que piensa que el estatus es el problema principal de Puerto Rico, 58 personas. La gente que piensa que el estatus no es el problema principal de Puerto Rico, 731. O sea, que de 800, 730 dicen, ese no es el problema de Puerto Rico, que se pongan a trabajar en la educación, en la salud, en el crimen. Mire, hoy se acaba el contrato de mi salud y no se sabe bien cómo SSS va a contratar todavía con los médicos y con los hospitales. Los hospitales no saben, los médicos no saben. ¿Sabes lo que pasa? Que si haces la pregunta así, ¿cuál es el problema principal? Pues te contestan de esa manera porque algunos están bien preocupados por lo del crimen, otros puede ser por el sistema de salud, otros puede ser por las escuelas, pero no... No vamos a estar preocupados, no hacen un juego de softball, matan tres. Exacto. Pero, pero, es un problema bien importante. ¿Por qué? Porque no hay duda, por un lado, que políticamente Puerto Rico no tiene los mismos derechos que se merece, los derechos que deberíamos tener. Mira, y son dos caminos, o es hacia la estabilidad o es hacia la soberanía. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nosotros...? Pero es que el pueblo les está hablando, diciéndoles, mira, está bien, el estatus es importante, pero es que ahora no lo vamos a resolver porque estamos divididos a la mitad, vamos a trabajar con los otros temas. Es más, es más, ¿por qué no lo dejan para el año...? Miren, en enero, en enero 10 del 2013, hacen la consulta, pero dejen el 2012 para buscar soluciones a los problemas del país, y el 2012 no sea un año para plebiscito. Pero es que, recuerda, tú no puedes venir y decir que aquí estamos divididos por la mitad, para eso es que haces un plebiscito, la última vez se hizo hace 13 años. Tienes que hacerlo para ver dónde está el pueblo. Mi impresión, y yo estoy expuesto al pueblo y comparto con el pueblo todo el tiempo, es al revés. La gran mayoría del pueblo de Puerto Rico ya quiere un cambio, quiere un estatus digno, no un territorio. ¿Cómo nos vamos a conformar con ese territorio? Sí, nosotros queremos un estatus digno, y yo personalmente quiero resolver los problemas del estatus, pero vuelvo a decir que el 2012 sea un año de la solución de los problemas apremiantes para el país, y el 2013, en enero 10, para que la legislatura del 2013 no lo pueda cambiar. Es más, en enero 2 del 2013 hacemos una consulta, y después de eso nos vamos a comer pa' los reyes, y nos vamos a comer lechón y la morcilla. Pero, o sea, entonces, pero el problema es que algún año... Es más, yo propongo lo siguiente. En abril 1, pasaron las primarias, que los partidos hagan una convención de todos los partidos en la que sus propuestas e ideas busquen la forma de que, ok, yo estoy de acuerdo contigo en esto, yo también estoy de acuerdo contigo, esto lo vamos a legislar independientemente de quién gane. Mi propuesta para la educación es esta, PNP, Popular y PIP se reúnen y llevan la misma idea, porque el programa de gobierno del PNP tiene un 80% parecido al programa de gobierno del Partido Popular. Hay ideas buenas de Alejandro que el PNP las debe adoptar, y hay ideas buenas del PNP que Alejandro debe adoptar. Después, en abril 1, hagan una convención de los tres partidos, se sientan y dicen, esto lo vamos a aprobar independientemente de quién gane. ¿Sabes qué? Has dicho algo que es correcto. Cuando uno mira las plataformas de los partidos, se asemejan mucho de los dos partidos principales. Pero, ¿en qué hay grandes diferencias? En este asunto del estatus, volvemos al estatus, y te vuelvo y te digo... También, pues fuera de eso, en abril 1 se reúnen, y las ideas fuera del estatus, estas son las ideas, vamos a hacer esto. Sí, lo que pasa es que... Alejandro tiene buenas ideas en esto, yo tengo buenas ideas en esto, vamos a sentarnos y negociamos. Independientemente de quién gane, esta va a ser una propuesta para resolver este problema del país. Eso es ideal, pero tienes que reconocer que en las elecciones... Pero, ¿por qué no? Si esto no es la lucha libre, donde tienen que aparentar que se están matando y después de hacer la chéife, la afuera. Esto es el país, el futuro de mi país. Nada más que puedes tener a un equipo a cargo. Y en las elecciones tú tienes una competencia entre dos equipos. Y el ganador es el que entonces se le da las riendas de Puerto Rico, y eso es así, siempre ha sido así. Entonces, claro, este asunto del estatus, vuelvo y digo, mira, por ejemplo, el que es soberanista, por lo menos le habla claro al pueblo y le dice, yo quiero que Puerto Rico sea una nación soberana y que me la traten como tal. Son inteligentes, Luis, y yo tengo que admitir que es inteligente lo que están haciendo. Es muy bien inteligente. Mire, primero, si el año que viene es de estatus, los populares se van a dividir. Los independentistas no van a votar con Alejandro porque los independentistas saben que Alejandro es más PNP, o digo, más estadista que popular. Tercero, los PNP molestos con fortuño van a votar con fortuño porque está votando por la estaída también porque van a salir a votar ese día las elecciones. Además, que así simultáneamente logran que los populares se dividan y por tanto no se habla de los temas principales del país, sino de la división del Partido Popular. Y políticamente hablando, es una estrategia muy inteligente del PNP, pero eso no resuelve los problemas del país. No, 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 no. Se va a hablar de todos los temas. Esto no es como que nada más que vamos a hablar de estatus. Se va a hablar de la salud del pueblo, se va a hablar de la educación, de la criminalidad, de todos esos temas. Y en cuanto a lo que acabas de decir, mira, todo eso queda por verse. Vamos a dejar que el pueblo se exprese. Ese es el punto. En una democracia, el pueblo es el que manda. En cuanto a todas las cosas, quiénes van a ser los candidatos que prevalecen en la elección y también nuestro estatus. ¿Hacia dónde va dirigido Puerto Rico? ¿Va dirigido hacia la estabilidad o va dirigido a ser una nación soberana? Que el pueblo decida. Por último, mañana me he invitado a Rafael Cox Alomar, que es el candidato del Partido Popular. Pa' Washington, mirando esa cámara, ¿qué usted tiene que decirle a Rafael Cox Alomar? Bueno, pues ya dio el paso al frente. Bienvenido al ruedo. Y entonces, para que se presente ante los votantes y explique por qué le entiende que da el grado. ¿Le parece un buen candidato? Yo no soy el que voy a juzgar eso en el pueblo. ¿Le parece que tiene buena preparación académica? Esto tiene que ver con más que eso. No es solamente preparación académica. Esto tiene que ver con que puedas hacer el trabajo como yo lo he hecho en estos últimos años, consiguiendo que a Puerto Rico participe en toda la legislación importante en el Congreso. Arra, 7 mil millones de dólares. Salud, tres veces más de fondos federales para la salud de nuestro pueblo. Y la salud va para abajo. Y los fondos federales no se ven. No se ven. No, yo veo esos fondos federales. Y su propuesta económica se colgó. Allá en la Cámara del Representante no quieren las corporaciones foráneas. Dijeron que no. Que eso de que le den alivios contributivos a empresas que vengan a Puerto Rico. No, no. Eso seguimos dando la pelea porque queremos incentivos especiales para todas estas empresas que hacen negocio en Puerto Rico. Usted está orgulloso de las medallas de oro que sacó Puerto Rico, ¿verdad? Yo también. Son seis medallas. Yo siempre que los atletas puertorriqueños destacan me siento orgulloso de ellos. Y si fuéramos Estado, si fuéramos Estado, no sonaba la borinquenia. No, no, pero estaríamos orgullosos de ellos también. Sea cual sea la decisión que tome el Comité Olímpico. Eso no suena mal. Usted quiere que nos quitemos la... Que los puertorriqueños no suenen la borinquenia y suene mejor el Stanberg of the United States. Mira, el himno de Puerto Rico lo vamos a tener siempre. Nuestra bandera la vamos a tener siempre. Pero no se siente brutal cuando coges la bandera de Puerto Rico en vez de usar la bandera esa de muchas estrellas. A mí me encanta la bandera de Puerto Rico y me encanta la bandera de Estados Unidos. Y con la estadidad se acabó la borinquenia. No, no se acabó. Eso no se va a acabar. Igual que no vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo una isla del Caribe y vamos a seguir hablando de España. Pero con la estadidad, se acabó el equipo nacional. Bueno, eso lo va a decidir el Comité Olímpico. Pero nuestros atletas siempre van a atacar. O sea, que usted piensa que nos podemos quedar con el equipo nacional aún sin ser adoptados. Depende de la decisión que tome el Comité Olímpico. Mira, Hawái, para que lo sepan, en Hawái, en Texas, para que se vayan del equipo de Estados Unidos. Yo creo que ya se les hizo tarde para eso. Muchas gracias, Pierluisi. Muchas gracias. Mucho éxito. Buen día. Siempre está disponible y eso tengo que reconocerlo. Así que vayan a mi Facebook y díganme su opinión. ¿Les parece que Pedro Pierluisi es honesto o es otro político más como Fortunio? Vayan y díganme su opinión. J. Fonseca Verde en Facebook y Twitter. Ya saben que podéis ir a checarlo en mi Facebook. En confianza. De hecho, él tiene Twitter, Piedro Pierluisi. Me voy con Capitán América. Me salvé yo ahora.